La importancia radica en que hay que visibilizar y valorar el espacio rural porque hoy día se realizan muchas actividades como productivas, industriales. En Atacama, por ejemplo, hay grandes centros eólicos que se están distribuyendo en la zona. Tenemos campos dunarios, muchos cerros que hay que protegerlos y valorarlos. También muchos productores, hombres, mujeres, niños que están desarrollando sus actividades económicas, productivas, educacionales, de desarrollo en los sectores rurales y muchas veces no se visibilizan. Lo que más piden es el tema de saneamiento de títulos de terreno porque hay mucha precariedad, mucha falta de saneamiento, que están habitando en lugares que no son propietarios. Entonces están desarrollando, como te dije anteriormente, sus actividades productivas, actividades económicas y no son propietarios del terreno. También están viviendo y no tienen casa. Tampoco tienen acceso al agua potable. Hay todavía muchas localidades apartadas en la zona de Atacama que tienen una gran dispersión tanto geográfica y de aislamiento y que las comunicaciones no nos acompañan.